He visto unos secretos en el polígono Se creen que están de misiones secretas en el pentágono Escampia, sé con Lidiano, tiroteos en Bérgamo Esos hijos de puta me dan la mano Me llaman hermano y no saben ni cómo me llamo Solo lo preguntan cuando hay un medio De por medio cuando hay un gramo Como un perro las heridas me lamo En la sierra se ve la movidic detrás del álamo Alamón, taña que vamos a enterrar al amo Amor, estoy tramando el siguiente tramo Están tramitando mi respirar Ni con tramadol me calmo Y yo el carro me voy a tembleque A trillarme una chapata con gamo Ya habrá tiempo para ir a los fiordos a hincharse un salmón O un pez de espada a la espalda en un bello páramo Tú y yo pegándonos en la cama como samohanos Perdidos por el pueblo con martínez tibetanos No te voy a negar que lo vi turbio Muy turbio Pero me subí a carro, reparé el tubo y metí el turbo Turbulencias en el estudio Escribiéndome creo que estoy en Quito Ecuador Quitándome de eso me quito este martirio Sus ojos eran fuego valirio Ya ni te cuento cuánto cuando se encendía el lirio Miradas vidriosas llenas de cosas a través del vidrio Fuera del molde siempre como Kirios Luchando 24-7 al igual que Tirion Oliendo AK-47 no hago a Million He llorado mares pero me he reído Findes He perdido finales como Diego Alves, Víctor Valdés Tus promesas fueron en balde y tu alma en balde Min Gómez eres mi Carmina Ordóñez Con tus vaivenes, tus deshemes, con tu bolso Hermes Con tu baraja adentro para echar un póker un par de muses Pasarán y pasarán los meses Me sé lo que harás siempre aunque no me ames Y me sigues y te bloqueo créeme que ya no te mandaré más DMs Ni combatiremos DMT no sé el qué pero algo me debes Me he perdido amores en portales por juntarme con tales Amistades disgustos a mis padres Quiero pedirle a los reyes tus selles He llegado tarde a Yepes En media hora me recoge mi hermanito y llegamos a Yeles Por los Yevenes, buscando cheles en par de chales Estamos haciendo S por Arguelles Niños fumando L, soñando con un Mercedes Edesín, afectado en mi espíritu de lombrices ¿Ves? Esto estoy que lo tiro, lo tengo en stock Están mis colegones manejando el rototón como las calles de Stockton Como Enuta, Jazz, Malone y Stockton Están más engancha el hijo al iPhone que el viejo a la plata Hablando en plata, tanta presión al final explota Eran una familia feliz con furgoneta Con casa parcela, se recorrían la meseta Se iban al río Delta, volaban la cometa El ala Delta, del tamaño que no entraba ni en la caseta Pasaban felices con la bicicleta Y ahora solo quedan las cubiertas Así de dura en la vida se cierran puertas Hay que luchar y echar con el espejo cuentas Por jugar con fuego primo y nunca mejor dicho Tu madre llorando en el nicho La vida da muchas vueltas Te pasaste de la raya con el trincho Mataría al Quijote si fuera Sancho Madrid rules, rulas y bules De Sanchinarro a Estrecho Vete a cenar al estrecho Yo meriendo en mi rancho Unos nachos con triple salsa en mi zafarrancho Tan pancho Astillándome unos pistachos del Freud Escuchando las penas de mis muchachos Que vienen con recaídas del CAI También han supernafa macho Mucho muchacho Mi amiga quiere que ponga al Fercho Siempre estamos igual macho Lo pondré cuando me pases el clencho No mires atrás chico a lo hecho pecho No rebusques en tu pasado que si no te pones pocho Ya lo dijo Pucho O en Pachapo Cholo Estará siempre a mi sombra como Piccolo A mi sombra, puta sombra A mi sombra, puta sombra Siempre cambian cabrón A mi puta sombra, a mi sombra Para que la gente le diga que no me la acabas ya Gerecha, vale Es que casi Hay casi fallo Con vosotros La botella Nada, déjate la botella